Bueno, José, contame un poquito de qué se trata tu trabajo y bueno, ¿de dónde venís? De la delegación mexicana del estado de Puebla y pues nosotros realizamos lo que es un fertilizante natural que consta de un lixiviado que han tenido de estos elementos. O sea, elementos como es el estiércol de chivo, el estiércol de vaca, el estiércol de las gallinas, nosotros le llamamos gallinaza y el nejayote, que viene siendo esto. ¿Ustedes sí saben qué es el nejayote? No. Es el desecho o los residuos que quedan después de la cocción del maíz para realizar el nixtamal, que es antes de la masa para las tortillas y demás. Ya se usa mucho el maíz, como voy a decir, para las masas, para las tortillas, comúnmente se consume. Sí, sí, sí. Y pues buscamos una problemática que pues causa lo que es de la erosión, residualidad y degradación, el uso excesivo de químicos, de los fertilizantes químicos al campo agrícola. Entonces decidimos elaborar un fertilizante, un lixiviado, a base de excretas de ganado, vacuno, caprino y aviar, adicionado con nejayote para mejorar la apariencia y calidad del frijol negro. También lo que es el nejayote siempre se ha visto como un desecho. O sea, las personas lo tiran a lo que es las coladeras y causa corrosión y demás. Entonces también decidimos como combatir esa parte en la contaminación. Realizamos lo que es nuestro proceso de elaboración, que constaba de la recolección de todos los abonos y demás. Luego lo concentrábamos en un recipiente que contenía 35 centímetros de largo por 20 de ancho, en una inclinación de 170 grados y cubierta de un plástico negro para que logre alcanzar las temperaturas que rondan entre los 55 y los 77 grados, para llegar a un proceso de un lapso de unas de 8 a 12 horas y entra el estado de lixiviación o la recolección del lixiviado. Después, para comprobar lo que viene siendo la efectividad del producto, decidimos hacer un diseño experimental en compañía de lo que es el integrante de la Universidad Tecnológica de Tecamo, Chalco, que viene siendo el doctor Jesús Salazar, que forma parte del sistema de investigadores del país, nivel 1. Nos ayudó a diseñar un diseño experimental donde optamos por unidad experimental, lo que es el frijol. Optamos en un efecto, se llama invernadero, constando 15 macetas. Cada maceta tenía las medidas de 15 centímetros de diámetro por 10 de altura. A cada maceta se le agregó medio kilo de tierra negra o tierra gruesa y una semilla de frijol. Y pues se realizaron tres prototipos del lixiviado, ya que una vez que investigamos qué contenía, investigamos qué es lo que necesitaba el frijol. Pues el frijol forma parte, nos enfocamos principalmente al frijol, porque el frijol forma parte de lo que es la trilogía de los alimentos del mexicano. Desde la época de la prehistoria, lo que son nuestras culturas, olmecas, aztecas, tautihuacanos y demás, nos enfocamos principalmente al frijol y pues nos buscamos sus necesidades y también sus aportaciones. Eso nos aporta carbohidratos, fibra, proteína y grasas. Entonces nos enfocamos a que sus aportaciones en porcentaje y después buscamos sus necesidades. O sea, las principales necesidades son tres. Lo que es el nitrógeno para su crecimiento, el fósforo para su producción de flores, de hojas y su desarrollo de la semilla, para que la semilla no salga fea, no salga manchada, no salga fea. Una buena semilla. Sí, claro. Y el potasio para la producción de la síntesis, que es que si una planta tiene un follaje hermoso, bonito, verde, colorido y pues un muy gran follaje. Entonces, en nuestro análisis de resultados, de efectividad, usamos cuatro variables. La variable de longitud, variable de número de hojas, la variable de flores y la variable de fruto cajano. Las primeras tres se utilizaron tres tiempos de observaciones. O sea, observaciones de los tiempos que variaban entre lo que es la longitud, se observaba cada ocho, dieciséis y treinta y dos días. La variable de hojas, diez, veinte y treinta días. La variable de flores, se utilizaba en sus observaciones, se realizaba eso a los treinta, cuarenta y cincuenta días. A excepción de esta, que solo utilizamos dos tiempos en la de fruto cajano, ya que utilizamos tiempos, observaciones a los cuarenta y cinco y sesenta días. ¿Por qué dos tiempos nada más? Porque no vamos a tener fruto al primer tiempo. O sea, que normalmente era a los ocho días y demás. Entonces, también, en nuestra audición experimental, que fue completamente al azar, con ayuda de las variables, nos dio el resultado que el prototipo con mejores resultados fue el prototipo número dos. O sea, nunca le vamos... O sea, los resultados que nos arrojó es que logró igualar los efectos de un fertilizante químico. Se me pasó a comentarles. Para realizar cada prototipo, jugamos con cantidades. O sea, algunas tenían más cantidades, no sé, de izquierda de chivo y demás. Entonces, para también saber con más exactitud, utilizamos un testigo positivo, que consistía en un químico. O sea, en este caso, utilizamos uno que se llama triple 14, uno de los más comunes, de los más usados, pero también uno de los más contaminantes. También utilizamos un testigo negativo, que constaba de simplemente agua, ya que el agua nos puede dar resultados buenos o resultados bajos. Entonces, en nuestra visión experimental, fueron resultados cada tiempo, gráficas y demás. Y, pues, obviamente, nunca le vamos a ganar un químico. Nunca le vamos a ganar. Un químico siempre va a ser mejor. Sí. Pero, con nuestro prototipo, logramos igualar resultados, pero sin causar consecuencias al medio ambiente, como son pérdida de hojas, fruto cuajado muy feo, que no llega a cuajarse, abortan las plantas, hojas amarillentas, erosión y degradación del suelo, plantas y demás. O sea, logramos pasar de una planta así, y así, a una planta con fruto cuajado perfecto, y un follaje muy lindo. Con todo lo que significa la contaminación del químico, ¿no? Poder reemplazarlo con un producto natural, cambiaría notablemente. Buscamos una alternativa para tratar de solventar lo que son los problemas, como erosión y degradación, causada principalmente por el uso de químicos. ¿Esto es un prototipo? ¿Llevarlo a lo industrial? ¿Se ha pensado? ¿Se está trabajando? Estamos pensando en comenzar a trabajar para ver si podemos comercializarlo. Y, pues, principalmente, ahorita trabajamos lo que es en una... algo pequeño. Nosotros lo llamamos vivero. O sea, con algo pequeño. Pero, pues, ya estamos trabajando, ya que estamos comenzando a trabajar para experimentar a campo abierto. Bien. Que en por lo menos una hectárea. Por lo menos vamos a trabajar en una hectárea. Sí, en campo abierto. En una hectárea para empezar a ver el resultado. En campo abierto. Bueno. Realmente, ¿estás solo en el trabajo? ¿Quién te acompaña? Porque esto ha sido un trabajo de mucho tiempo, ¿no? Sí. Me acompaña, o sea, yo lo represento, pero mi asesor, él fue mi... Él comenzó todo con él, ya que, pues, él nos... Tiene un poquito para acá. Para grabar la cámara. ¿Perdón? Ahí. Ahí está. Sí. Nos impartía, pues, en lo que es... Yo soy segundo grado de preparatoria, en tercer semestre, pero lo que fue en primer, segundo semestre, él nos impartía una materia que se llama metodología de la investigación. En eso, él nos decía, su trabajo era buscar una problemática en la sociedad que nos rodea. O sea, en mi sociedad, en mi comunidad, se dedican principalmente a agricultura y a ganadería. Entonces, buscamos una problemática y le buscamos solución. Nuestra problemática era los daños causados por los químicos y nuestra solución o alternativa era diseñar un fertilizante natural que, pues, tenga los mismos resultados, pero sin causar consecuencias. En un producto tan tradicional para usted y tan consumido. Claro. En lo que le digo, como le digo, nos enfocamos principalmente al frijol, ya que, pues, es uno de los alimentos. O sea, en mi región, las personas con que tengan frijoles, tortillas y chiles son felices. Es más que suficiente para su alimentación. Exactamente. En México entero creo que es así. El frijol es un producto muy consumido en tu país. Muy nacional. Muy exquisito. Sí. Uno de los principales alimentos, como le mencioné, forma parte de la trilogía de los alimentos. Principalmente está el maíz, en segundo lugar los frijoles y en segundo lugar, que ya se sabe, casi en todo el mundo, que un mexicano sin chile en su mesa no le sabe la comida. Exactamente. Y en cuarto, el tequila. El tequila. Sí, claro. Bueno, un gusto y gracias por atenderme. Sí, muchas gracias.